El distrito de Phu Quoc, ubicado en la provincia sureña de Quien Giang, se convertirá en la primera ciudad isleña de Vietnam a partir del 1 de marzo próximo, según una resolución de la Asamblea Nacional. Conocida como la Isla de las Perlas, Phu Quoc constituye la mayor isla de Vietnam y también la más grande entre las 22 de la provincia de Quien Giang. La isla de Phu Quoc, junto con otros islotes en la región, forma en distrito isleño homónimo. Según una decisión emitida en 2005, el primer ministro aprobó un plan maestro para desarrollar el distrito isleño de Phu Quoc con el fin de explotar eficazmente el potencial de este destino. Después de 15 años de construcción y desarrollo, Phu Quoc siempre ha logrado un crecimiento económico alto y estable, y ahora enverga 320 proyectos con un capitán registrado total de más de 14.700 millones de dólares. La Isla de las Perlas se convierte actualmente en un destino atractivo para los turistas nacionales y extranjeros. En 2006, la Reserva de la Biosfera Costera y Marina de Quien Giang, incluido en distrito isleño de Phu Quoc, fue reconocida por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biosfera. En diciembre de 2020, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional de Vietnam aprobó una resolución para establecer la ciudad de Phu Quoc de la provincia de Quien Giang. La ciudad de Phu Quoc tiene una población de más de 169.000 personas con nueve unidades administrativas a nivel comunal, incluidos los dos distritos de Zungdong y Anhoi. Esta ciudad se desarrollará en dos fases, la primera de las cuales se enfoca en el desarrollo de los criterios básicos del trazado urbano de primer grado. Mientras tanto, en la segunda fase, la urbe isleña también se convertirá en un centro regional integrado. Para 2025, Phu Quoc se esfuerza por lograr una producción acuícola total de 201.000 toneladas por año y un aumento promedio de 11,7% de ingresos en presupuesto estatal. Por otro lado, este destino también espera recibir a 10 millones de turistas, un aumento interanual de 15% con 4 millones de visitantes extranjeros. La ciudad de Phu Quoc ha implementado una estrategia para mantener la soberanía sobre el mar y las islas, desarrollar la economía en estrecha coordinación con la seguridad, la defensa y la integridad territorial de la nación. ¡Gracias! ¡Gracias Pour la Fly Suffき de la Volsич de la Volución! ¡Gracias!